El municipio de Sonzón se unió a la firmatón que se adelanta a nivel departamental en la defensa de Belén de Bajira. El propósito de esta recolección de firmas es impulsar las consultas populares en los cuatro corregimientos que el Instituto Geográfico Agostín Codaxi definió como territorio del departamento del Chocó. Invito a todos los sonsoneños a firmar en favor de no dividir el departamento, de no desmembrar el departamento de Antioquia. Desde niños, muy pequeños, nos enseñaron a pintar o a dibujar el mapa de Antioquia. Y no es posible que un gobierno hoy desmembre nuestro departamento y siga. Nos quitaron por el lado de Urabá, parte del departamento de Antioquia, y ya nos lo quieren también quitar por el lado de Córdoba. Es muy grave esto, por eso, de verdad, sonsoneños, firmemos todos en favor de Antioquia. Estamos haciendo la recolecta de las firmas que vamos a enviar a la gobernación de Antioquia, apoyando al gobierno de Antioquia para que Belén de Bajira siga siendo territorio de Antioquia. La comunidad, como siempre, muy querida, muy receptiva, se les comenta, algunos no saben, muchos saben, porque se han salido en todos los medios de comunicación, y les pedimos que nos den el nombre de la cédula y la firma, cada uno llena su recuadro, y se sienten muy orgullosos de cooperar y de ser partícipes de esta firmatón que se está haciendo en todo Antioquia. Según el gobernador Ruiz Pérez Gutiérrez, con el millón de firmas se hará una petición al presidente Juan Manuel Santos para que otorgue sus competencias al Congreso de la República y resuelva el diferendo limítrofe. Que nuestro presidente sepa que Antioquia tiene unos líderes naturales que defienden el territorio, que están en torno a una defensa territorial. Es nuestro deber, es nuestra obligación, trabajar para que nuestro territorio no sea desmembrado y llevado a otros departamentos. Es por eso que estamos trabajando para que en todos los municipios del departamento nuestras firmas tengan una razón y tengan una presión a nivel nacional, para que nuestro presidente sepa que en Antioquia queremos a nuestro departamento, que luchamos y que protegemos la propiedad del departamento. No podemos dejar que en Antioquia nos empiecen a quitar nuestros terrenos. Como han hecho muchas partes, van deteriorando el mapa de Antioquia y nosotros los antioqueños somos siempre echados para adelante, somos personas que nos gusta, porque somos hermanos, nos gusta vivir unidos. Entonces yo creo que no es justo que el gobierno nacional nos haga y nos quite parte de Antioquia, porque si ellos mismos dicen allá, en Belén de Bajirá, que ellos son antioqueños, que Antioquia les ha dado la mano, que Antioquia ha luchado por ellos, entonces yo creo que no es justo que el gobierno nacional nos haga eso. Entonces por eso yo estoy unido a esta firmatona acá en Sonzón y animando a la gente porque nos tenemos que sentir antioqueños. Durante este fin de semana en el municipio de Sonzón se lograron recoger alrededor de 1.100 firmas.